Oscar de la Hoya respondió a la declaración de Mayweather Ciudad de México, el Universal. Guión uno de los medios preferidos de Floyd Mayweather para entrar en polémica han sido las redes sociales. Declaraciones de Mayweather en una fotografía que publicó en su perfil de Instagram, recordó su combate contra Saúl Canelo Álvarez, y describió que fue una de sus peleas más fáciles en su carrera. Además, el ex pugilista, que terminó su carrera invicto, aprovechó esta plataforma para también publicar una fotografía del ex pugil, y ahora promotor Oscar de la Hoya vestido de mujer y llamándolo Golden Girl. Oscar de la Hoya responde al respecto, de la Hoya no tardó en contestarle a Money Mayweather. El promotor recordó los casos de violencia de género en los que se vio envuelto en años atrás. Canelo, ¿alguien está celoso de tu contrato con Dasm? Menos mal que nunca recurriremos a golpear mujeres, escribió Golden Boy en su cuenta de Twitter, e, arroba Canelo Samoanis Salty about your record-breaking contractuit arroba dan guión bajo USA. Good thing we will never resort to eating women. Almohadilla Domestic Abuser Almohadilla Domestic Violencia Almohadilla Antidomestic Violencia Almohadilla Salty Almohadilla Floyd Mayweather Almohadilla Salty Floyd Almohadilla Floyd Salty Mayweather Almohadilla Uyomadpick.twitter.com Barra Tut 43 EMC Oscar de la Hoya Arroba Oscar de la Hoya Octobuver 18 2018 Te puede interesar, Maradona sufre artritis severa y debe operarse, asegura su... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!